Hola gente, estamos ya en abril, mes sagrado para la patria, mes en que el pueblo despertó para desenmascarar a esta dictadura asesina y corrupta que oprime a Nicaragua. Tres años ya de ese despertar que abrió los ojos y corazones a un pueblo que a pesar de todo no cesa en su deseo de libertad. Incluso malmatándose entre ellos mismos, la inmensa mayoría de nicaragüenses no ha cambiado su opinión de la dictadura. Y eso es algo que hay que reconocerlo y celebrarlo. Tristemente, el dictador, consciente de esto, ha subido el nivel de represión y activado todas las trampas habidas y por haber para mantenerse en el poder. Una de ellas es obligar a la gente a tragarse la idea de que solo se puede ir a un juego electoral bajo sus reglas y no bajo las de todos. Lo peor es que muchos han aceptado como mandamiento ese capricho y en el proceso han herido la esperanza del pueblo. Es así que llegamos a este momento inverosímil donde un par de micropartidos que la gente ni consultó ni tomó en cuenta para levantarse en el 2018 porque ya bien sabida estaba entonces que todos eran parte de la misma comparsa de la dictadura, ahora se han convertido con sus pleitos y caprichos en el centro de toda la tensión. Aprovechándose del legítimo sentimiento de unidad nacido en abril, han ido colándose y dividiendo para su mezquino beneficio personal. Todo este juego de sombras solo favorece a los asesinos de Álvaro Conrado, de Marcelo Mayorga, de Orlando, de Jason, de Faber, de José y de cientos de cientos de nicas más asesinados por esta dictadura hasta el día de hoy. Ahora tenemos doble tarea, seguir presionando a la dictadura para que salga, pero también presionar a los que se dicen opositores desde el campamento de los partidos políticos para que se unan de una buena vez a la lucha y que lo hagan de verdad, no anteponiendo caprichos egoístas a los intereses nacionales. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!